El tema que vamos a revisar el día de hoy trata sobre los bloqueos de conducción intraventricular. Recuerden que aparte de los bloqueos de conducción intraventricular, también existe bloqueo de conducción atrioventricular y sinoatrial. Pero para efectos del día de hoy vamos a concentrar únicamente en los bloqueos de conducción intraventricular. Ese es el menú de los temas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a empezar con un caso clínico. Posteriormente analizaremos algunos aspectos generales de los bloqueos y sobre todo, muy importante, cómo se hace el análisis electrocariográfico. Y al final veremos cuáles son los mensajes que podemos aprender a partir de este caso clínico y los conceptos que vamos a ir revisando. Entonces, para empezar, vamos a iniciar con un caso clínico. Es un caso clínico bastante interesante y probablemente jamás de uno de ustedes habrá tenido la oportunidad de enfrentar. Este caso clínico consiste en una paciente femenina de 21 años que ingresa a la sala de operaciones para realizarle un legrado por un aborto incompleto. Pero, inesperadamente, en el monitor se evidencia un bloqueo de rama derecha de ADIs. Digo inesperadamente porque alguien de 21 años, uno esperaría de que cardiovascularmente sea una persona completamente sana. Sin embargo, se evidenció un bloqueo de rama derecha de ADIs. Ese es el electro de esta paciente. Claramente se observa que tiene un ritmo sinusal, pero llamativamente tiene una morfología del complejo QRS compatible con un bloqueo de rama derecha de ADIs. Observe cómo en V1 tiene un patrón de R, S, R'. Tiene además en ABL, D1, V5 y V6 una onda S de morfología empastada. Vamos a analizar con más detalle un zoom a las derivaciones precordiales derechas. Vean cómo claramente se observa en V1, V2 y V3 un patrón de R, S, R'. Muy característico de un bloqueo de rama derecha de ADIs. Por el otro lado, si analizamos el ancho de este bloqueo de rama derecha de ADIs, nos damos cuenta de que ocupa tres cuadritos. Es decir, se trata de un bloqueo completo de la rama derecha de ADIs. Esta paciente iba a ser sometida a un legrado, una cirugía de baja complejidad. Sin embargo, la sorpresa fue esta alteración electrocardiográfica. Así es que el procedimiento finalmente se realizó. No hubo ningún incidente en el intraoperatorio. Y por supuesto, habría que hacerle un screening de qué es lo que está pasando con esta paciente. Le enviamos una radiografía de tórax y llamativamente se puede apreciar una silueta cardíaca que impresiona estar incrementado de tamaño. De hecho, también uno podría como imaginar de que a nivel del botón aórtico y también a nivel del hilo pulmonar hay un ensanchamiento. Hasta aquí es la información que tenemos con esta paciente. Entonces, le hicimos una historia clínica. Y entonces, en la historia clínica, la paciente no refiere que haya tenido en algún momento ni dolor torácico, ni palpitaciones, ni disneas de esfuerzo, ni síncope. Es decir, ella no refiere ninguna sintomatología de tipo cardiovascular. Sin embargo, así como está, hay que hacerle un escrutinio completo para dilucidar cuál es el diagnóstico final desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, cada uno de nosotros, luego de estudiar este caso clínico, hay que formular un pronóstico. ¿Cuál sería este pronóstico? ¿Cuál es su pronóstico con respecto a esta paciente? ¿Tendrá una CIA, tendrá una CIB, tendrá una válvula aórtica bicúspide, tendrá una coartación aórtica o, en su lugar, un corazón completamente sano? Vamos a ver qué opinan ustedes. Voy a enviarles una encuesta. Ahí va la encuesta. ¿Cuál es su pronóstico con respecto a esta paciente? ¿Una CIA, una CIB, una válvula aórtica bicúspide o una coartación aórtica? ¿Se pueden votar en este momento? ¿Cuál es su pronóstico con respecto a esta paciente? Ok, entre los que votaron, vamos a finalizar entonces la votación y les voy a compartir los resultados. ¿Tres de ustedes piensan de que la paciente puede tener una CIA? ¿Una persona considera que todos esos hallazgos pueden estar sugiriendo una CIB? ¿Una persona está pensando de que la paciente tiene una válvula aórtica bicúspide? Y siete personas piensan de que se trata de una paciente completamente sana desde el punto de vista cardíaco. Ok, entonces vamos a dejar esta encuesta. Más adelante les voy a comunicar el resultado. Pero aquí se puede notar de que ante la escasez de la información, las predicciones son muy variadas. La única patología que no fue marcada fue la coartación aórtica. Bien, entonces hasta el momento lo que hemos revisado es un caso clínico que iba a ser sometida la paciente a una cirugía de baja complejidad, pero que tiene un bloqueo de rama derecha de ADIS. Se trata de un hallazgo no esperable y este electro se hizo no porque antes de la cirugía se le tuvo que hacer parte de la evaluación cardiológica. Se trata de una paciente de 21 años. Lo que pasó fue que al conectar los cables del monitor, rápidamente notamos de que la paciente tiene un bloqueo de rama derecha de ADIS. Entonces se continuó la cirugía y en recuperación fue que le hicimos el electro completo de 12 derivaciones y se le envió esa radiografía del tórax. Hasta el momento no teníamos más estudios y hay que anticipar la posibilidad de alguna complicación grave. Entonces vamos a dejar este caso clínico hasta el momento así como está. Al final les voy a comunicar entonces el diagnóstico que tuvo. Aprovechamos este caso para revisar algunos aspectos generales de los trastornos de conducción intraventricular. Primero tenemos que hacer un repaso de la anatomía de la conducción eléctrica en el corazón. Esto se inicia desde el nódulo sinuatrial. Ahí hay aproximadamente un millón de células que tienen el mayor automatismo de todo el corazón. De ahí que el nódulo sinusal se convierte como el marcapasos cardíaco normal. Después de eso se produce la despolarización de los dos atrios a través de los ases internodales. A través de los ases internodales se despolariza atrio derecho primero, atrio izquierdo después. El atrio izquierdo se hace a través del as de Bachman. Y finalmente converge en el nódulo atrio ventricular y de ahí desciende a lo largo del tabique interventricular en su porción membranosa superior. Y luego se bifurca en la porción muscular que está más inferior en las dos ramas principales. La rama derecha y la rama izquierda de ADIs. La rama izquierda a su vez se subdivide en dos pequeños fascículos. El fascículo antero superior y el fascículo póstero inferior. Esta es la anatomía de la conducción eléctrica normal del corazón. Pero en ocasiones puede producir un enlentecimiento de la velocidad de conducción. Que es cuando hablamos de bloqueo de conducción intraventricular. Intraventricular. Tal vez este concepto o este término no es tan popular como cuando decimos bloqueo atrioventricular. Sin embargo, mucho más común que el bloqueo atrioventricular es el bloqueo de conducción intraventricular. Es decir, es más probable que uno encuentre, por ejemplo, un bloqueo de rama derecha. Un bloqueo de rama izquierda de ADIs. En comparación con un bloqueo atrioventricular de primero, segundo o tercer grado. Sin embargo, nosotros acostumbramos a decir bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Pero no dimensionamos de que se trata realmente de un bloqueo de conducción intraventricular. Vamos a concentrarnos ahora en el análisis electrocardiográfico. ¿Cómo clasificamos y cómo diagnosticamos un bloqueo de conducción intraventricular? Existen varios tipos de bloqueos de conducción intraventricular. Bloqueo de rama derecha de ADIs. El bloqueo de la rama izquierda de ADIs. Los hemibloqueos. Los bloqueos bi o trifasiculares. Y aquellos bloqueos de conducción intraventricular que son dependientes de la frecuencia cardíaca. Vamos a empezar primero con los bloqueos de rama derecha y rama izquierda de ADIs. Antes de eso, vamos a hacer otro repaso. Entonces, de la conducción intraventricular. Una vez que atraviesa el nódulo AB, descenderá la actividad eléctrica a través del tronco común de ADIs que se encuentra en la porción superior o llamada también la porción membranosa del tabique interventricular. Ahí se encuentra entonces el tronco común de ADIs. Posteriormente, este tronco empieza a bifurcar. Por el lado derecho tendríamos la rama derecha de ADIs y por el lado izquierdo tendríamos el tronco de la rama izquierda de ADIs. La rama izquierda de ADIs a su vez se subdivide en dos fascículos. El fascículo anterior superior y el fascículo posterior inferior. Cualquiera de estas fibras se puede bloquear y es cuando hablamos de trastornos de la conducción intraventricular o bloqueos. Vamos a empezar con el bloqueo más sencillo. Es el bloqueo de la rama derecha de ADIs. Entonces, la actividad eléctrica no se disemina a través de la rama derecha de ADIs. Entonces, se produce un trastorno que nosotros electrocardiográficamente la clasificamos como bloqueo de rama derecha de ADIs. ¿Qué se produce cuando hay un bloqueo de rama derecha de ADIs? Entonces, primero, la activación de los ventrículos ocurre únicamente por la rama izquierda de ADIs. Ahora, no significa que el ventrículo derecho no se va a activar. Sí se va a activar, pero ocurre de manera tardía. En condiciones normales, la rama izquierda, mientras desciende por el tabique interventricular, rápidamente empieza a enviar fibras que permiten la activación del tabique interventricular en un sentido de izquierda hacia la dirección derecha. Es decir, la activación del tabique interventricular normalmente se produce por la despolarización de la rama izquierda de ADIs, no por la rama derecha. La rama derecha no se ramifica, no da fibras en el tabique interventricular en condiciones normales. El ventrículo derecho se va a activar cuando la rama izquierda envía fibras hasta el tabique interventricular en su porción inferior y ahí es donde llega hasta el ápex y del ápex entonces se va a activar el resto del corazón. Entonces, cuando tenemos un bloqueo de rama derecha, el inicio de la activación ventricular no se afecta. O sea que hay una onda R en V1 y una onda Q en V6. Esta onda R en V1 y la onda Q en V6 es el vector de activación septal. La activación del ventrículo izquierdo no se afecta. Eso significa que vamos a observar una onda R en V6 y una S profunda en V1. Pero la activación de los ventrículos va a suceder del lado izquierdo hacia el lado derecho y finalmente alcanza la rama derecha. Y una vez que se activa la rama derecha, se va a producir entonces la activación del sistema Gis-Purkinje derecho. Eso se va a traducir en una activación partida del ventrículo derecho que electrocardiográficamente se va a manifestar por una onda R' en V1 y una onda S empastada en V6. Bien, pero antes vamos a hacer un repaso de la nomenclatura del electrocardiograma. Vamos a observar en el caso de un bloqueo de rama derecha, una onda R en V1 y una onda Q en V6. Recordemos que esta onda R es producto de la activación del tabique interventricular, que es normal. ¿Por qué es tan normal? Porque no hay bloqueo de rama izquierda. Vamos a observar también una onda R en V6 y una onda S en V1. Con la misma explicación de que al no haber bloqueo de rama izquierda, la activación del ventrículo izquierdo es completamente normal. Pero como existe una activación tardía del ventrículo izquierdo, vamos a observar una onda R en V1 y una onda S empastada en V6. Entonces, puesto todo eso junto, podemos observar entonces diferentes patrones del complejo QRS. Para hacer un repaso de la nomenclatura, un patrón de RS, R' consiste en una R pequeña al principio, una S profunda, grande, y nuevamente una R, una segunda onda R, pero esta segunda onda R le llamaríamos R'. En el complejo que sigue es un patrón de QR, hay una onda Q y hay una onda R. En el tercer complejo es una onda R grande y una S pequeña. En el cuarto complejo vamos a ver una onda Q pequeña, una R mayúscula y una S pequeña. Y en el último complejo vamos a observar una onda R pequeña, una S profunda y una R' grande. Esa es la nomenclatura de los complejos QRS. Se coloca una letra minúscula cuando es una onda pequeña y una letra mayúscula cuando se trata de una onda grande. En el caso entonces de un bloqueo de rama, vamos a tener un registro anormal de los vectores de activación. En condiciones normales, el primer vector se llama el vector septal. Observen ustedes que el vector septal va en sentido izquierdo hacia derecha y de arriba hacia abajo. Para luego continuar con el segundo vector, ese segundo vector tiene un sentido de derecha hacia la izquierda, derecha hacia la izquierda, y se trata de un vector de gran magnitud. Este segundo vector se debe a la activación de la masa ventricular, pero como la masa ventricular izquierda es mucho más grande en comparación con la masa ventricular derecha, entonces hay un predominio de ese vector hacia el lado izquierdo. Y finalmente, el tercer vector es el vector de la activación de las zonas basales del corazón. Es un vector pequeño y aquí ya tenemos entonces los tres vectores. Y eso se traduce electrocardiográficamente en el patrón en V1 como una R pequeña. Esa R pequeña es activación del tabique interventricular. Una S profunda, que es la activación de la masa ventricular con predominio del ventrículo izquierdo. Y el tercer vector es el vector de la activación de las zonas basales del corazón. Este vector, como es pequeño, a veces ni siquiera se registra. Por ejemplo, en el caso de V1, en este trazo no se registró la onda R, que sería una onda R'. Pero en el caso de V6, como está muy cerca de este vector, sí logra registrar y aparecerá como una pequeña onda S, tanto en V5 como en V6. Ese es el patrón electrocardiográfico normal sin bloqueos. Cuando hay un bloqueo de rama derecha de ADIS, vamos a observar que hay un ensanchamiento del complejo QRS. Es decir, hay un bloqueo de conducción intraventricular. Hay enlentecimiento de la activación de los dos ventrículos. La activación inicial del ventrículo no se va a modificar porque no hay bloqueo de rama izquierda. Eso significa que el vector septal es normal. Eso se evidencia por una R pequeña en V1 y una Q pequeña en V6. Lo que sí se modifica es la parte terminal de la activación ventricular. Entonces, vamos a observar una positividad secundaria en V1 y negatividad terminal en V6. El concepto de positividad secundaria en V1 se traduce en la onda R prima y la negatividad terminal en V6 se va a traducir en una onda S empastada en V6. Este enlentecimiento de la conducción intraventricular se traduce porque hay una despolarización muy tardía del ventrículo derecho. De tal forma, entonces, globalmente en V1 vamos a observar una morfología de R, S, R prima. Y también hay modificación en la repolarización. Y vamos a observar cómo la onda T en V1, V2 y V3 tienen una morfología invertida. Está negativa. Y acá tenemos la comparación entre un patrón normal y un patrón de bloqueo de rama derecha de ADIs. Arriba es normal, abajo vamos a tener un bloqueo de rama derecha de ADIs. En el caso del bloqueo de rama derecha de ADIs, observamos entonces una R en V1 y una Q en V6. Vamos a observar también una R en V6 y una S en V1. Y finalmente vamos a observar una R prima en V1 y una S empastada en V6. Entonces aquí, para recalcar, aquí tenemos una R en V1 y una Q en V6. Esto lo que traduce es que la activación del tabique interventricular es normal porque no hay un bloqueo de rama izquierda. Lo que está bloqueado es la rama derecha, la R en V6 y una S en V1. Aquí estamos viendo. Este segundo vector, señalizado con flechas azules, representa el vector de la activación de la masa ventricular. Y finalmente, una activación tardía del ventrículo de derecho se va a registrar como una onda R prima en V1 y una S empastada en V6. Y aquí tenemos ya entonces todos los criterios para hablar de un bloqueo de rama derecha de ADIs. Vamos a ver un ejemplo de un bloqueo de rama derecha de ADIs. Aquí es un patrón clásico de un bloqueo de rama derecha y lo que nos llama muchísima atención es que hay una morfología de RS, R prima en V1 con una duración de complejo QRS de más de 120 milisegundos. Eso significa de tres cuadritos y una onda S empastada en V6 como se ve en este trazo de 12 derivaciones. Aquí tenemos otro ejemplo de un bloqueo de rama derecha de ADIs. Ese es un bloqueo muy avanzado de la rama derecha de ADIs. Observe en V1. Es una morfología de RS, R prima mayúscula. Y nos vamos a V6. En V6, observe que llamativamente hay un empastamiento muy marcado de la onda S. Este empastamiento de la onda S traduce la activación tardía del ventrículo derecho. Ahora, hasta el momento hemos estado hablando de bloqueo de rama y que se necesita un punto de corte que sería de 120 milisegundos. Podríamos estar hablando entonces de dos subtipos de bloqueo de rama derecha de ADIs. Uno que es bloqueo completo y otro que es bloqueo incompleto. Esto se utiliza, para esta clasificación se utiliza un punto de corte que son 120 milisegundos. Es decir, cuando el complejo QRS tiene más de 120 milisegundos, hablamos de un bloqueo completo de rama derecha de ADIs. Cuando el ancho del QRS es menor de 120 milisegundos, hablamos de que hay un bloqueo incompleto de la rama derecha de ADIs. Es decir, puede haber un bloqueo incompleto en donde todas las características que habíamos descrito, R' en V1 y S empastada en V6, puede haber una duración menor de 120 milisegundos y sin embargo no anula el diagnóstico de un bloqueo de rama derecha de ADIs. Lo que hablaríamos en este caso sería que hay un bloqueo incompleto de la rama derecha de ADIs. Vamos a enfatizar este concepto con este ejemplo. Ese es el trazo típico de un bloqueo avanzado de la rama derecha de ADIs. El punto de corte habíamos dicho que era 120 milisegundos. ¿Cuántos son 120 milisegundos? En un trazo de papel a una velocidad de barrido de 25 milímetros por segundo, corresponde a tres cuadritos. Tres cuadritos. En el caso de esta tirita, vemos que tiene tres cuadritos. Tres cuadritos. Entonces, al tener tres cuadritos, decimos que este paciente tiene un bloqueo completo de la rama derecha de ADIs. Entonces, si tiene menos de tres cuadritos, se llama bloqueo incompleto. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer los diagnósticos. Por ejemplo, acá vemos en un electro de 12 derivaciones un patrón curioso. Observen ustedes que en V6 parece existir un empastamiento de la onda S. En V1 y V2 existe una morfología que nos recuerda una morfología de R, S, R'. Entonces, aquí ya tenemos el diagnóstico de un bloqueo de un bloqueo de rama izquierda, pero un bloqueo de rama derecha de ADIs. Fácil, ¿no? Sin embargo, este electro está cargado de trampa. Vealo bien con calma. Vea en V1, en V2. Veamos ese patrón que nos recuerda R, S, R'. Y en V6 parece que la onda S está empastada. Pero este electro tiene una trampa. Hay que tener muchísimo cuidado. Este electro es un electro que no corresponde a un bloqueo de rama derecha de ADIs. ¿Qué es lo que tiene este electro? Este electro es compatible con un síndrome de Brugger que se asocia con muerte súbita. Este síndrome de Brugger no es lo mismo que un bloqueo de rama derecha de ADIs. La connotación es completamente distinta. En el síndrome de Brugger, el diagnóstico se basa en la interpretación de las derivaciones V1, V2 y V3. Acá, en V1, V2 y V3, observamos una onda que no es una onda R'. Esta onda que está señalizada con las flechas en V1 y V2 y V3 no se llama onda R'. Más bien, en su lugar se llama la onda Epsilon. Y es una onda de post-excitación. Se bautizó como Epsilon porque es la letra que sigue después de Delta, del síndrome de Ward-Parkinson-White. Entonces, el síndrome de Ward-Parkinson-White se asocia con una onda Delta de pre-excitación. En el caso de síndrome de Brugger, hay una onda Epsilon, pero es una onda Epsilon de post-excitación. Este síndrome fue descrito así por tres cardiólogos que son hermanos de España. Perdon Joseph, Ramón y Pedro Brugger. Por eso se le conoce como el síndrome de Brugger. Ese síndrome fue descrito en el año 1992. Y es importante reconocer ese síndrome y no confundir con un bloqueo de rama derecha de ADIs porque ese síndrome se asocia con arritmia ventriculares y muerte súbita. Es un trastorno electrofisiológico por una alteración en los canales. Estos pacientes con síndrome de Brugger deben manejarse con un cardio desfibrilador por el riesgo de arritmia ventriculares y muerte súbita. De hecho, esta entidad tiende a aparecer en la edad de un adulto promedio. Acá en este gráfico de número de fibrilación ventriculares versus la edad del paciente, observen cómo el pico de casos de fibrilación ventricular aparece entre los 30 y los 40 años. Es muy importante no confundir un síndrome de Brugger con un bloqueo de rama derecha de ADIs. Entonces, este síndrome de Brugger tiene tres subtipos. En realidad, para efectos prácticos de esta charla no lo vamos a revisar. Es muy importante ya para el electrofisiólogo clasificar el patrón que tiene porque el riesgo de desarrollar taquicardia ventriculares o muerte súbita depende muchísimo de esta clasificación. Vamos a pasar de capítulo. Y ahora vamos a revisar el otro tipo de bloqueo de conducción intraventricular. Entonces, en este caso, la parte proximal de la rama izquierda de ADIs se bloquea el tronco de la rama izquierda de ADIs. Ahí es donde hablamos entonces de un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Este tipo de bloqueo causa una modificación muy marcada en la morfología tanto de complejo QRS como de la repolarización de ST y T. Se produce un trastorno muy marcado de la secuencia de activación ventricular. Esta modificación de la secuencia de activación ventricular se va a manifestar en el electro por ensanchamiento del QRS y también con cambio en el patrón de las ondas, así como la morfología de la onda T y el segmento ST. Vamos a revisar los aspectos más importantes de un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Entonces, primero, el septum interventricular ahora ya no se va a despolarizar en sentido derecho hacia la izquierda, sino que se invierte. La activación interventricular va a ocurrir en sentido opuesto. Es decir, primero el tabique en el lado derecho y después el tabique en el lado izquierdo. Entonces, el primer vector de activación va a tener sentido opuesto, se ha invertido. Luego, la despolarización ocurre primero en el ventrículo derecho y luego en el ventrículo izquierdo. Recordemos que en condiciones normales, la activación del ventrículo izquierdo precede a la activación del ventrículo derecho. Pero en este caso, al bloquear la rama izquierda, el ventrículo derecho se activa primero y luego el ventrículo izquierdo. Se produce un ensanchamiento del QRS de más de 0.12 segundos, o sea, 120 milisegundos, tres cuadritos. No hay onda Q en V6 ni tampoco en D1. Recordemos que la onda Q es producto de la activación septal en sentido del lado izquierdo hacia el lado derecho. Al bloquear la rama izquierda, el vector de activación se invierte y desaparece la onda Q. Algo muy importante es la disincronía ventricular. Eso se explica porque hay una positividad inicial en V6 sin una onda Q. La ausencia de esa onda Q en V6 se debe a que ha desaparecido el vector de la activación septal. Bueno, no es que ha desaparecido, se ha invertido el vector de la activación septal. Hay una morfología en V1 de QS. También puede observar una pequeña onda R muy pequeñita. La repolarización va a ocurrir en sentido opuesto. Esto es lo que más adelante vamos a llamar la disincronía entre la activación ventricular y la repolarización ventricular. Vamos a hablar muy despacio para que estos conceptos se puedan asimilar. Parece muy cotidiano el diagnóstico de un bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha de ADIs, pero existen muchas imprecisiones a la hora de interpretar el trazo del electro. Entonces, en el caso de un bloqueo de rama izquierda de ADIs, las dos derivaciones más útiles para valorar serían V1 y V6. El primer vector que se modifica es el vector de activación septal. Acuérdense que en condiciones normales, este vector va de izquierda hacia la derecha, pero cuando hay un bloqueo de rama izquierda, este vector cambia de polaridad y ahora pasa del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y esto se va a traducir en cambios en V1 y V6. Entonces, observen que si yo estoy tomando una foto a este vector desde V1, yo lo estoy viendo alejar. Consecuentemente, voy a ver una onda Q. En cambio, en V6, el vector de activación septal, yo lo estoy viendo en el caso de un bloqueo de rama izquierda que se me está acercando. Voy a registrarlo como una onda R. ¿Cuál es la consecuencia en comparación con un electro normal? Que en V1, observen que desapareció la onda R y en V6, desapareció la onda Q. Esto indica o sugiere que hay un bloqueo de rama izquierda de ADIs. ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos para decir que hay un bloqueo de rama izquierda de ADIs? Hay enlentecimiento de la conducción intraventricular. Eso se va a traducir en un ensanchamiento de QRS. Hay más de tres cuadritos, más de 120 milisegundos. Hay una deformación del complejo QRS porque hay una disincronía ventricular. Y eso se va a traducir morfológicamente en una onda R que es muy ancha. Esta se le llama una onda R mellada en V6. Y en V1 vamos a ver una muy pequeñita onda R, una gran onda S, o simple, sencillamente, vemos una morfología de US. Y la onda T va a ser negativa en V5 y V6. Un ejemplo típico sería este trazo. Ya estamos como muy acostumbrados a ver bloqueo de rama izquierda de ADIs, pero vale la pena repasar los criterios. Los criterios que se ven en este trazo de 12 derivaciones de un bloqueo típico de rama izquierda sería la presencia, observen ustedes, en V1. En V1 hay una morfología de QS. Lo mismo en V2 y se extiende hasta V3. Es muy importante entender de que al invertir el vector de activación del tabique interventricular, podríamos ver una morfología de QS sin que el paciente tenga un infarto en el tabique septal. Que puede haber, pero el septum, en este caso, lo que ha tenido es una inversión en la polaridad de la activación. Observen ustedes cómo la duración del QRS tiene más de tres cuadritos, o sea, más de 120 milisegundos. Y en V5 y en V6, observen que tiene una morfología bastante llamativa en la onda R. Tienen como un pico ahí, ¿verdad? Y luego otro pico. Esta morfología del doble pico se le conoce como onda R mellada. Onda R mellada. Ahora, ¿qué significa mellada? Mellada en español viene de mella. Mella es como se ve en ese cuchillo. Cuando hay una quebradura en el filo de un cuchillo, esa parte se llama la mella. Igualmente, cuando se astilla un diente, esa porción que se perdió genera un pico. Y es lo que nosotros llamaríamos un diente con mella. Bueno, y eso es lo que se observa en un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Se produce un doble pico en la onda R, que además es una onda R muy ancha. Otro fenómeno muy importante es la alteración en la repolarización. Pero esta alteración en la repolarización se manifiesta porque la onda R y la onda S, el complejo QRS y la onda T va en direcciones opuestas. Ese es el concepto de discordancia QRS versus ST y T. Es decir, si tenemos en una derivación un complejo QRS predominantemente positivo, vamos a observar ST y T en sentido opuesto, o sea, negativo. Y aquí se ve en todos los trazos. Vea que en V1 hay QS, pero la onda T es positiva. En cambio, en V5 el complejo QRS predominantemente es positivo, pero ST y T está negativo. También se puede apreciar, por ejemplo, en D1. En D1 vean que el complejo QRS es positivo, pero ST y T es negativo. Esto se llama la discordancia QRS versus ST y T. Y esto es especialmente importante cuando tenemos sospecha de un síndrome coronario agudo en presencia de un bloqueo de rama izquierda de ADIS. Ya no es tan fácil interpretar un infarto en evolución. Y ahí es donde aplicamos unos criterios que se le conocen como los criterios de escarbosa. Aquí les muestro el trazo de un paciente. Intencionalmente le bajé la velocidad de barrido a la mitad. Está a una velocidad de barrido de 12.5 milímetros por segundo. Está a la mitad. Observe que al principio el complejo QRS es normal. Los primeros seis complejos QRS son normales, en ancho. No tienen morfología de bloqueo. Pero a partir del séptimo complejo se produce un cambio con ensanchamiento del QRS. Y es un bloqueo intermitente de la rama izquierda de ADIS. Aquí se puede apreciar cómo hay un cambio en la polaridad. Este es el fenómeno de la discordancia URS versus ST y T. Vean que cuando aparece el bloqueo de rama izquierda en derivación de 2, la onda T se invirtió. Y en el caso de V5, en el caso de V5, predominantemente hay un complejo que es negativo. Y vamos a ver una onda T que es positiva. Este fenómeno se llama discordancia entre los ejes de repolarización y despolarización. Y es un fenómeno normal. Muchas veces empezamos a diagnosticar cardiopatía isquémica viendo una inversión de la onda T o una depresión incluso del segmento ST. Y decimos que el paciente tiene una cardiopatía isquémica cuando más bien lo único que tiene es un bloqueo de rama izquierda de ADIS. Otro concepto que va coherente con el concepto de bloqueo es la duración del complejo QRS. Cuando tiene más de 120 milisegundos, decimos que se trata de un bloqueo completo. Cuando tiene menos de 120 milisegundos, decimos que tiene un bloqueo incompleto. Esto no anula el diagnóstico de un bloqueo de rama izquierda de ADIS por aquello que algunos empiezan a rebuscar el diagnóstico y piensan que como no tienen tres cuadros, tres cuadritos de duración, entonces no se trata de un bloqueo de rama izquierda. Sigue siendo válido el diagnóstico, nada más que ahora le etiquetamos un apellido para clasificarlo mejor, como un bloqueo incompleto o como un bloqueo completo. Entonces, cosa para recordar, para determinar si un electro con complejo QRS ancho es un bloqueo de rama derecha o rama izquierda, solo tienes que observar dos derivaciones. ¿Cuáles son esas dos derivaciones? Trata de hacer una memoria de lo que hemos revisado. Acertaron. Las dos derivaciones más útiles para clasificar si es rama derecha o rama izquierda son v1 y v6. ¿Por qué? Porque estas dos derivaciones se encuentran en sitios completamente opuestos en el plano horizontal. Acá tenemos un caso que es de reto diagnóstico. Está moviendo una taquicardia. Indudablemente su frecuencia es alrededor de 150 por minuto. Pero se observa un complejo QRS que es ancho. Entonces, aquí uno puede fácilmente equivocarse diciendo que se trata de una taquicardia ventricular. Sin embargo, observen ustedes en v4. Acá estamos viendo v4. Aquí se puede apreciar claramente las ondas P. Entonces, lo que tiene este paciente es una taquicardia sinusal en presencia de un bloqueo de rama izquierda preexistente. Otro cuidado que hay que tener es, como se ve en esta captura de pantalla, tiene un ensanchamiento de QRS. De hecho, este paciente fue catalogado como un bloqueo de rama izquierda de ADIS. Tiene un QRS que está ensanchado. Tiene, además, una discordancia entre QRS y STIT. Eso significa que, por ejemplo, en D1 el complejo es positivo y STIT está negativo. Por ejemplo, en AVR el complejo QRS es negativo. Pero STIT está positivo. Ese es el concepto de discordancia QRS-ST. Bueno, así con este patrón se catalogó como un bloqueo de rama izquierda de ADIS. Pero cuando le hicimos las 12 derivaciones, notamos algo muy distinto. Vea que en V1, V2 y sobre todo en V3 ya no está moviendo el patrón de QS. Por el otro lado, en V6 y V5 no está moviendo el patrón de R-Millada. Lo que tiene, en realidad, es un síndrome de Wolf-Parkinson-White. Ese paciente tiene un síndrome de pre-excitación y no un bloqueo de conducción intraventricular. Observen que el intervalo PR está muy corto prácticamente. Aquí lo podemos ver en D2. Prácticamente, después de la onda P, no hay el segmento y de una vez se inscribe el complejo QRS. Esto es lo que se le conoce como síndrome de pre-excitación por Wolf-Parkinson-White. Bueno, y este caso es muy, por lo menos me acuerdo muy bien de este caso. Porque este paciente estaba en recuperación, en la cama 2 de recuperación. Y se entregó a recuperación con este diagnóstico. De que lo que tiene es un bloqueo de rama izquierda de la raíz. Pero analizando, diagnosticamos un Wolf-Parkinson-White. Entonces, ahí reunimos a todos los residentes. Y más bien, para no gastar papel, utilizamos una sábana y empezamos a diluciar el hallazgo de un síndrome de Wolf-Parkinson-White. La onda característica de un síndrome de Wolf-Parkinson-White es lo que se señala aquí con las flechas. Entonces, es un síndrome de pre-excitación en donde inmediatamente después de la onda B ya se inscribe entonces el complejo QRS. Esta onda se le llama onda delta. Recuerden que hace poco mencionamos la onda epsilon, el síndrome de Prugada. En este caso, el síndrome de Wolf-Parkinson-White se llama la onda delta. Ahora, la letra delta del alfabeto griego se escribe así. Sin embargo, la morfología para caracterizar esta onda es más bien la letra delta, pero en mayúscula. En mayúscula. Esto es lo que se ve en un síndrome de Wolf-Parkinson-White. Tiene una onda delta. Se llama así porque ahora sí usted puede entender por qué se llama onda delta. Porque es como una cuña triangular que se presenta en la parte inicial del complejo QRS. Bueno, para terminar esta parte, mañana vamos a continuar con este tema de los bloqueos de conducción intraventricular. Quisiera dejarle esta pregunta para que reflexionen. El intervalo PS en el paciente con Wolf-Parkinson-White está normal, acortado o alargado. El intervalo PS. Vamos a ver. Voy a poner una encuesta. Ustedes pueden votar. El intervalo PS en un paciente con Wolf-Parkinson-White está alargado, acortado o normal. Y no se puede ver. 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 Piensa en un rato. Ok. Entonces, vamos a... Está bien. Hay gente votando. Ok. Voy a mostrar el resultado de los que votaron. Ese es el resultado. Quien ganó siete personas considera que el intervalo PS en Wolf-Parkinson-White está acortado. Ese fue la mayoría. Cinco personas marcaron de que el intervalo PS está normal. Y tres personas marcaron que el intervalo PS en Wolf-Parkinson-White está alargado. Bien. No vamos a revisar... No vamos a decir el resultado correcto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a parar la reunión del día de hoy hasta aquí. Mañana continuamos. Llévese como pregunta de reflexión esta encuesta. Y luego traten de buscar el resultado correcto a ver si ustedes acertaron o fallaron. Mañana revisamos la respuesta. Bien. Entonces, vamos a parar la presentación del día de hoy así. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo en este momento. Si han tenido algún caso que haya sido de dificultad diagnóstica o que hayan confundido el diagnóstico de un bloqueo de rama por otra patología. Todavía vean que no hemos contestado la pregunta de si la paciente con el bloqueo de rama derecha de ADIs tenía algo o no tenía nada. No. 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 No.